El show de goles de la Liga Regional de Isilda Polié es una presentación de casas Oscar Castro en Isilda Polié y Rafael Peraza y Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata. Comenzamos este repaso con lo que fue la victoria de Huracán ante R0. Carlos Alonso para el equipo de Juncal que de visita en Colonia Wilson se impuso 3 a 1. Ahí vemos la apertura del marcador del volante. Aquí va a llegar el empate, el goleador de R0, Leonardo Poce. Cuando no, de golpe de cabeza anota el empate y su séptimo gol personal en este torneo inicial. Pero va a seguir de largo la visita aquí. Leonardo Tolezano de tiro penal marcaba el segundo. Buena ejecución de Tolezano. Y ahora va a llegar el tercero, anotado por Nicolás Rodríguez. Una jugada personal, el remate y la pelota que ingresa contra el ángulo. Izquierdo de Sosa. Victoria de Huracán, 3 a 1 de visita ante R0. Ahora vamos con lo que fue el show de goles entre Estrella y River de Panta. 6 a 3 a favor de Estrella. Jorge Díaz abrió la cuenta para Estrella del Sur. Aquí el empate de Álvaro Suárez para la visita. Una linda jugada colectiva. La definición de Suárez entonces para el empate de River de Panta. Estrella que ahora se pone nuevamente en ventaja. Álvaro Méndez el gol. Encuentra un rebote y en el área chica el número 9 que la manda a guardar. Y aquí va a llegar el tercero de Estrella. César Víker recibe de Zufo. La para, se acomoda y define Víker entonces para el tercero de Estrella del Sur. En la tarde de Quijú. En el segundo tiempo van a haber más goles para Estrella. Aquí otra vez Víker. Y otra vez luego de una maniobra personal del delantero. Deja sin asuntos a Menéndez con un remate fuerte. 4 a 1 pasaba a ganar Estrella. Aquí el descuento otra vez de Suárez. De tiro penal. Pelota a un palo, goleiro al otro. Se ponía 4 a 2 ahora River de Panta. Pero Estrella sigue de largo. Llega el quinto anotado por Zuccolini. El desborde de Víker. La definición por el medio de Zuccolini. Otro descuento de River de Panta. Otra vez de penal y otra vez Suárez. El tercero personal para el delantero de River de Panta. Que aún estaba en partido. Pero va a llegar el sexto y ahora sí a liquidarse el encuentro. Centro por segundo palo. La bajan al medio. ¿Y quién es? Álvaro Méndez. Es el que anota el sexto tanto de Estrella del Sur. Segundo en su cuenta personal para Méndez. Ganó Estrella. Y clasifica a la serie clasificatoria. Aquí va a llegar la goleada de Juventud en libertad. 6 a 1 ante Zacachispas. Al minuto de juego Alejandro Méndez. Recibe el centro de Gaspari. Y de cabeza Méndez deja sin asunto a Acevedo. Juventud se ponía rápidamente en ganancia. Y aquí va a llegar el segundo. Remate de Gaspari. Rebote de Acevedo. Y otra vez Alejandro Méndez. Para ampliar diferencias. A favor de Juventud Unida. Que en el segundo tiempo encontrará más goles. Aquí el tercero. Pablo Velarmino. De golpe de cabeza. Tras un tiro de esquina. Se eleva más que todos. Y el defensa marcaba el 3 a 0. Y empezaba a sentenciar el partido. Aquí va a llegar el descuento de Zacachispas. Marcelo Cardoso de tiro libre. Remate que se desvía Navarrera. Y llegaba el descuento para la visita. Pero Mauricio González. Rápidamente marca el cuarto. Tanto para Juventud. Luego de un tiro de esquina. El juvenil marcaba el cuarto. Ahora va a llegar el quinto. Tercero personal para Alejandro Méndez. Gran jugada de Núñez. El toca en medio. Y Méndez de cabeza. Marcaba el quinto de Juventud Unida. El tercero personal entonces del centro delantero. Y aquí va a llegar el sexto. Otra vez asistencia de Núñez. Y esta vez la definición es de Mauricio González. Que marcaba su segundo personal. Y el 6 a 1 definitivo para Juventud Unida. Que ganó. Y es el único líder ahora. Ganando el domingo ante Huincan. Será campeón. Nos metemos ahora en el partido de la fecha. La victoria de San Rafael ante Independiente. La visita comenzaba ganando. Luigi Antonini. 10 minutos de partido. Y Antonini de pierna derecha. Adelantaba al conjunto de Independiente. Buena definición del número 10 rojo. Va a llegar el empate. Alejandro Rodríguez. La figura del equipo de San Rafael. Sin lugar a dudas. Aquí el tiro libre. El número 9. Y el empate. 22 minutos de partido corrían. El propio Rodríguez. Ahora de tiro penal. Da vuelta a la historia. Y ponía a San Rafael en ventaja. A los 31. Le grota un palo. Borrero al otro. San Rafael ahora ganaba. Ante Independiente. Pero va a llegar un rápido empate. Del equipo visitante. Otra vez Antonini. Una jugada muy parecida al primer gol. La deja pasar a San Antonio por entre sus piernas. Y Antonini con remate cruzado. Esta vez de pierna izquierda. Empataba el partido. Pero habrá más en esa primera parte. Porque Hernández de penal. Ponía el 3 a 2 a favor de la visita. Cambiante el partido. 3 a 2 ya. En la última jugada de esa primera parte. El tiro penal. Decimoprimer gol para el número 9 de Independiente. En lo que va de la temporada. En el segundo tiempo. Llega la historia a darse vuelta para San Rafael. Primero la cava. Que consigue un rebote ahí. Dado por el portero. Tras el remate de Rodríguez. Y empataba el partido en tres goles. 26 minutos del segundo tiempo. Corrían. Y unos minutos más tarde. Esta jugada de Rodríguez personal. Escapa de tres hombres. Habilita a Osores. Osores lo ve a gaitar muy solo. Por el medio. El centro. Y el golpe de cabeza. El número 10. Para marcar el cuarto. Y definitivo tanto para San Rafael. Que ya no depende de sí. Pero sigue con chances. Hasta la última fecha. De ganar este torneo inicial. Victoria entonces. 4 a 3. Antre Independiente de San Rafael. El show de goles de la Liga Regional de Esilda Polié. Es una presentación de casas. Oscar Castro en Esilda Polié. Y Rafael Peraza. Y Electromueble. En Libertad. Y Ciudad del Plata. Y Ciudad del Plata.